Yo jugué con el Pérez por un espacio de 17 años consecutivos. Yo empecé en el año 1964 hasta el 81 y pues mi vida la pasé con la selección y de acá de Pérez. Este es mi testimonio que les estoy dando. Mi nombre es Kermit Riz y tengo 70 años. Empecé a jugar con la selección de Pérez Celedón en el año 1964, ya estando bien adaptado y tenía la edad de 17 años. Mi mamá tuvo que firmar la tarjeta de inscripción porque cuando eso pedían que el padre o el representante tenía que firmar. Yo era extremo derecho. Después pasé ahí por la parte del centro también, adelante, como delantero, como centro delantero. Pues no es que yo, digamos, no es que yo haya decidido dejar el fútbol. Nada más que por edad, no tanto por edad, sino que el entrenador que habían traído en ese tiempo ya había estado anteriormente varias veces, que era San Ingo Soto, y dijo que habíamos muchos ya viejos. Entonces nos apartaron y trajeron gente joven de San José, mucha, ¿verdad? Bueno, en el 2008, pues tenía como una espinillita en mi pie, mi pierna, y a la hora de estriparmela, esto tenía como 8 días y no me sanaba. Entonces me fui al hospital, ahí en el hospital me dieron medicamentos, pero la doctora llegó y dice, no, mejor vamos a hacerle un trabajo de glicemia. Y me lo hicieron y todo eso de una vez y me pronosticaron que tenía azúcar. El problema, pues físico ahorita, porque tengo la amputación de mi pie derecho y del pie izquierdo, ahorita yo estoy en curaciones en el hospital San Juan de Dios, ahí donde me ven es en el pie diabético, ahorita tengo un tratamiento muy fuerte, porque vengo saliendo de como dos operaciones seguidas, otra vez. Lo único que todavía estoy tomando que me dan es la meformina, que son cuatro pastillas por día, y una aspirina y una ibersartán. La ibersartán es para la presión, pero yo estoy bien de la presión. ¿Con comidas, cómo le van? No, las comidas ya hay, pues, muchas, sí tengo la dieta de la comida, bastante, sí. Ahora con esto de mis dos pies, así como estoy, a mí me entra mucho coraje, muchas ganas de tirarme afuera, para quitarme esa cosa de que yo no voy a quedar metido en una casa ni tirado en una cama todavía, porque yo puedo moverme. Y entonces eso a mí me satisface cuando yo salgo. Me encuentro los amigos, me quedo hablando ahí un rato. Hoy en día me siento yo muy tranquilo aquí en la casa, espero continuar así. Y lo que sí quiero y siento ya es las ganas de empezar a dar pasos. Pasos porque yo tengo año y seis meses de estar sentado en esta silla de ruedas, estar sentado en este sillón, estar sentado en aquel otro sillón, salirme allá afuera, sentarme en otros sillones que hay ahí. Entonces, eso a cualquier persona lo deprime. Yo, Puel Pérez, siento un amor tan grande, tan grande. Y yo, bueno, los partidos, ahí me voy. Solo que esté lloviendo no voy, es la única forma de no presentarme, sí. El Señor me ha regalado mucho, 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 porque lo que más estimo yo son mis hijos, así con toda la sinceridad. Y yo, bueno, los partidos, no Conservancia. Y yo, bueno, los partidos, así conozco,